Bueno amigos, una vez más, me parece que son las 3 y pico de la tarde, venimos de grabar el 15M, la dirección y ruta que traían de la zona este, nos hemos hecho el recorrido desde el 15M hasta Vallecas. Realmente ha sido impresionante, nos hemos dado un tute del 8 y espero que el reportaje os guste. Si no, podéis hacer una cosa, podéis venir y probar en vivo y en directo. ¡Hasta otra! Bienvenidos a la columna este, bienvenidos y bienvenidas a la columna este aquí en nuestra ciudad de Penofia. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vaya tela! ¿Qué le tienes? Un guerrero, ¿eh? Este es el jefe de la banda Un guerrero, un guerrero Un guerrero Eres un guerrero, ¿eh? ¡Guerrero! Un guerrero, un guerrero Un guerrero, un guerrero, un guerrero ¡Que no te encuentre! ¡Nuestras armas, estas son! ¿La tiene? ¿La tiene? Tiene la, 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 tiene la... ¡No le corren las redes! ¡Es una obra, güey! Yo lo tengo, Piqué.